Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a lo es porque quiero, como siempre antes de empezar, invitarnos a la verdad, este jueves no hay charla, tuvimos un problemita con la charla del jueves, yo estoy tratando de solucionar, de inventar algo para el jueves, pero por ahora no tenemos charla, si la vida no nos gusta, tenganlo por seguro, pero vamos a tratar de inventar algo, entonces estaremos comunicando por redes, Marcelo, les subes un poquito a esto, que me lo tengo que pegar mucho, estaremos avisando por redes, entonces simplemente invitarlos a la charla de hoy, recordar que lo doy porque quiero, vive del aporte voluntario, pasan dos tarros, uno grande que es el del aporte voluntario y uno pequeñito que tiene calcomanías para ustedes. Y bueno, sin más entonces, tenemos aquí a Sergio Rodríguez, consultor en mercadeo social y creador de Sustentropía, con Filantropal, como inspirar al filantro, porque ya vamos dentro. Muchas gracias, Sergio, y un aplauso para vos. Muchas gracias. 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 Lo mismo es si usted le ha ayudado alguien a un extraño en el último mes. La moneta es si usted le ha donado dinero a una organización y el reloj es si usted le ha donado tiempo a una organización. Con eso ellos hacen un ranking. Mian Marese ha estado ahí por varios años en primer lugar, inclusive mejoró desde desde el año pasado hasta este, estaban de 66%, subió a 70% y ellos lo explican porque Myanmar tiene una altísima población budista, Theradara es la rama del budismo que más se practica en Myanmar y ellos se caracterizan porque prácticamente en cada familia hay un monje, los monjes viven de la solidaridad, entonces casi todas las familias ayudan a una fundación, entonces eso explica por qué Myanmar, pero fuera de Myanmar digamos que están todos los países del primer mundo, Estados Unidos, Alemania, en fin, ahí empiezan a aparecer todos estos países de África, Uganda y todavía no aparece Colombia, Malawi, Eslovenia, Libia, Filipinas, Haití, Somalia, Uruguay, Zambia, Perú, Mozambique y aparece Colombia después de Burkina Faso. Bien, pues algunos dirán que como son 140 países estamos en el puesto 73, pues estamos muy bien, estamos un poquito más abajo del promedio, pero en realidad hay que mirar como el contexto completo. Entonces, ¿por qué es tan grave estar en el puesto 73? Lo primero es que como dice el Banco Mundial, Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del mundo y lastimosamente dentro de esa región, Colombia está como uno de los más desiguales. La Cepal dice que además que ni siquiera esos datos son los reales, que es peor, yo no sé cómo podría ser peor, entonces que somos los más desiguales. Y también dice que el Estado no está invirtiendo lo suficiente en gasto social, como otros países de la región. Entonces, vemos que por el lado del Estado tampoco parece estar como, no vamos en el camino para encontrar la solución. En Medellín, pues por estar en Colombia, también tenemos este titular salió hace como unos 10 días, y por aquí hay un dato increíble que dice que el poblado duplica a la comuna popular en el índice de calidad de vida. Y el capital físico, que es un agrupado de cuántos vehículos tiene, cuántos electrodomésticos, celulares y vivienda propia, triplica a la segunda zona. Eso es impresionante, esos datos son increíbles, nos demuestran que la desigualdad, inclusive dentro de los que llamamos estratos altos, es enorme. La segunda conclusión entonces es que como individuos podemos hacer más. Si vieron, hablamos de cómo estamos en el planeta, de cómo está la región, de cómo está Colombia, Medellín, y el punto de esta charla es que nosotros como individuos somos los que estamos llamados a hablar de esto. La única manera de empezar un cambio colectivo es mediante un compromiso individual. Pero cuando uno habla de compromiso, a veces piensa como un sacrificio, una cosa durísima de hacer, una cosa pues que es un esfuerzo enorme, y no necesariamente porque especialmente en la filantropía hay miles de recompensas. La mayoría son emocionales, la gratitud, la satisfacción, el empoderamiento, el orgullo, el logro, las racionales como las recompensas financieras para los que se preocupan mucho por lo que eso les mejora la declaración de renta. Para los místicos el tema del karma, lo que doy se me devuelve multiplicado, y hasta en salud. Salud entró ahí como una recompensa, y aprovecho para recomendarles una charla de TED de Kelly McGonigal, que aunque la charla es sobre el estrés, a la mitad de la charla da como un giro inesperado, por lo menos para mí fue una revelación, y ella explica que el cerebro produce una neurohormona que se llama la oxitocina, y oxitocina, se libera cuando el cuerpo está con altos niveles de estrés, pero lo hace para protegerlo, porque fortalece el corazón, dilata las venas y mejora con una sensación de bienestar general del cuerpo. Entonces hasta por salud, digamos, donar o invertir en lo social tiene muchas recompensas. Lo que pasa es que cuando hay recompensas, entonces vienen los placebos, cuando hay tantas recompensas viene el tema de los placebos. Placebo es cuando uno toma algo, hace una acción, piensa que funciona y se lo cree, pero en realidad no sirve para nada. ¿Quién me puede dar una idea de que es un placebo filantrópico? ¿Alguna idea aquí? Los 500 pesos que uno le da a alguien en un vasito en la calle, las goticas del éxito, los bonos de pésame que compra uno cada 3 años cuando se muere alguien, la boleta que le compra a una señora por la rifa de un televisor que va a arreglar la casita con eso. Eso está muy bien, la idea de esto es que no paremos de hacer eso porque eso está muy bien y ayuda en sus justas proporciones, pero es un placebo. Al fin del día, ahí no estamos creando ningún impacto. Entonces la segunda conclusión es que la caridad no es sostenible y la limosna pues no es la solución. Por lo menos entender eso, por lo menos revisarlo y ver qué tanto nos satisfacemos con el placebo. Estamos muy bien, sintiéndonos muy bien todos los días pensando que yo sí hago mucho, pero en realidad qué tanto hago. Algunas maneras digamos más reales de recibir esa recompensa como debería ser es donando tiempo, empoderando, donando ayuda financiera directa o indirecta, creación de su propio proyecto de divulgación, que es básicamente lo que estamos haciendo aquí y es aprovecho una invitación para que todos hablemos más de esto. Es un tema del que tenemos que hablar más. Entonces, ¿qué se puede hacer? Uno dice es que yo en realidad vivo muy ocupado, yo tengo muchas cosas que hacer y no, me queda muy difícil. Entonces, si uno se va por el lado individual, o sea, no apoyar a una fundación, hay mil cosas que hacer y yo quiero traer este tema a colación. Esta mujer se llama María Duceu Concept Sound y ella es una azafata de Emirates cubriendo la ruta Kuwait-Daka. Cubriendo esa ruta, ella conoció en la pobreza de Bangladesh y ¿qué puedo hacer? Se me cuenta que en Bangladesh la plata rinde mucho y con una porción de su salario vio que podía contratar un profesor y tener unos 30 niños educándose que estaban desescolarizados. El cuento es que la aerolínea supo de su historia, publicó un reportaje de ella en la revista de abordo, ella me contaba que estaba sirviendo un tinto y me contaba que estaba leyendo la revista y la miraba, ¿cómo así? Entonces cuénteme. Así consiguió muchos donantes, después la aerolínea también quiso invertir en su proyecto y en el caso de tres años o varios años después, cuando yo la conocí, ya tenía cerca de 500 niños en cuatro edificios y fuera de educación básica los empoderaba para la vida. El proyecto se llama el proyecto DACA y la fotito que pusimos a la invitación de esta charla es de una niña de ese proyecto. Lo más bonito de esta historia para mí es que con todos esos grupos que les acabo de contar, ella seguía siendo azafata. Ella no paredó su vida para nada, sino que consiguió un administrador y siguió que el proyecto funcionara por sí solo. Entonces, la tercera conclusión es si se puede, es cierto, si uno lo quiere hacer solo maravilloso, pero creo que volviendo a ese sentido de lo social, a que nos gusta hacer cosas en conjunto, con más gente, con amigos, con familia. Y eso vamos a ver aquí un poquito. Si está con empleados o tiene una empresa, hay muchas maneras de inventarse causas, ¿cierto? Y además es una maravilla porque hay una cohesión fabulosa en las empresas. Los famosos matching programs, si yo soy el dueño de una empresa, le propongo mis empleados que por cada peso que donen yo, como vos, como empresa. Eso invita a la gente, la compromete, entonces les hace llegar a las metas, ponerse metas y metan sus propias campañas, puede ser atribuido a uno de los empleados. El fin es hablar de esto, unirse y hacer cosas. Con la familia, agruparse en torno a causas comunes, que hay un incentivo de la recaudación de fondos, a pillarse campañas, las redes de WhatsApp, de Wikimujeres, todas estas son poderosísimas. La gente de legado, de dejarla con una herencia. Pero lo más fácil, yo tengo un amigo que en diciembre nos invita a comer y dice a un almuerzo y la condición es que donemos algo, entre todos reúnen un capitán interesante y se lo dona a una causa que le guste. Eso es fabuloso. Ojalá existieran más cosas de esto porque la donación no es de unos precitos, sino de una suma mayor. Las familias que se reúnen en diciembre y se regalan normalmente un montón de bobadas, que uno después busca a ver a quien se la regala. Qué rico, buscar qué le gusta a esa persona y darle una donación que la causa sea afín a los intereses de esa persona. En las unidades hay miles, ¿cierto? Y en familias se pueden hacer muchas cosas con amigos. Y puse hijos aquí como un capítulo aparte y esa foto de unos niños como sembrando, porque esa es como la idea. Yo no creo que haya que sembrar en ellos la semilla de la filantropía, que ellos ya la tienen. Yo lo que he visto es que por lo general uno le dice a un niño que si hay otro niño que no tiene con qué jugar, que se le da un regalo y él va sin hacer preguntas si le regale a uno su regalo. Entonces es no como una imposición, sino cómo respaldamos eso, cómo hacemos que los niños desarrollen esa capacidad. Algunas de las estrategias, digamos más exitosas para que eso nazca de ellos, es que sean voluntarios, permitirles que vayan a una fundación y ayuden a hacer alguna cosa porque así viven el problema del carne propia y del bien de lo que están haciendo. Volverse con racers, ponerles, darles ideas, pueden ser niños o adolescentes. Por lo tanto con los adolescentes funciona mucho esto de las apuestas. No es que esto va a dar un poquito de apuestas, puede ser a un casino, sino de el tipo de apuestas en las que un pelado le dice a su clase me rapo si consigo 500 mil pesos para esta causa. Inmediatamente todo el salón salta en eso porque lo quieren ver ramado o porque les gusta la causa. Pero ese tipo de cosas hay que patrocinarlas. Carreras, cenas, proyección de películas, ventas de garaje, hay mil ideas. Con celebraciones también puede pasar lo mismo. Yo tengo amigos que han dicho, nació mi hijo, no me den ningún regalo sino denle una donación a esta fundación. Eso no, con eso han logrado patrocinar niños por años, por 15. Eso era como por hacer muy rápidamente un recuentito de ideas por el lado de los individuos. Ahora, si le vamos por el camino de las fundaciones, de entidades en el modelo, corporaciones, fundaciones, museos, cualquiera de estas organizaciones, hay que tener en cuenta varias cosas. La primera es que hay que tener cuidado porque también hay muchas fundaciones pachadas ahí afuera. Lo vimos con Mocoa recientemente. Hay personas que aprovechan la figura de la fundación para malversar fondos. Entonces hay que tener un poquito más de cuidado en eso. A la hora de descubrirlo. Como les decía en un principio, yo que he estado trabajando con fundaciones, el enfoque de situaciones de humo y lucro, siempre es como desde ellas tratando de cautivar individuos, de comprometernos con sus causas, de mostrarles que vale la pena, que hay un impacto. Pero es que las fundaciones en general son muy chiquitas, no tienen presupuesto, no tienen un intermercadero. Entonces queda muy grande esa labor. Por eso, de buen punto, el trabajo está con nosotros, desde acá. Y esta es una invitación que no es una charla mía, sino que tomen los elementos que quieran de acá y cada uno salga a multiplicar esta charla y a conversar sobre el tema. Cuando entonces se decide por apoyar a un mensal, viene la primera pregunta que se empezó a sacar cuál apoyo. Lo primero en esto es como una labor de sincerarse, de mirarse al espejo y decir uno qué causa es la que le gusta. ¿Por qué causas? Están todas ahí afuera. Y hacen maravillas, aquí solamente hay unas, pero causas todas las que quieran. La otra manera es por la región. Uno debería, si uno, su familia es un pueblo, ver cómo puede impactar en un pueblo donde son sus países. Si usted tiene una finca, ver qué hace en la vereda donde está su finca. Si usted, yo tengo una amiga que tiene una finca en Ayapel, comprometidísima con cuerpo Ayapel, trabajando con ellos, eso debería ser así. Nosotros deberíamos irradiar como las regiones en las que estamos con este tipo de apoyo. La cuarta conclusión entonces es que hay cientos de entidades en el módulo y afuera haciendo un trabajo maravilloso, pero maravilloso, ¿no? Se sorprende. Para mencionar algunas con las que he trabajado, entonces había que hay una fundación en Ituango, rescatando o alejando los hombres que están lejos del conflicto. En ese problema del conflicto que está pasando allá, alejándolos de todos esos riesgos en programas de prevención usando Ultimate Frismo. Es una belleza. Ustedes saben que hay una fundación aquí en Medellín que les hace objeciones a los niños, detecta con este talento para la música y los capacita, los empodera, les enseña música, les enseña disciplina y cómo con esa herramienta ellos pueden salir adelante. Ustedes saben de una fundación que reparte cuatro mil comuniones a la semana en los cinturones de pobreza a las personas inválidas y discapacitadas. Una fundación que es un hospital que tiene el 98% de índices de satisfacción desde hace años, desde sus pacientes. De ejemplos, hay toneladas, están ahí y afuera nomás. Entonces ese es el trabajo. Lo que hay que hacer es salir a buscarlos. Aquí la cuna cuña Ecosia, ya los que lo conocen, esto reemplaza a Google y a medida que buscan en Ecosia ellos siembran árboles. Es lo mismo que Google es una fantasía. Buscar entonces una fundación que esté cercana al corazón de uno, ver que sea seria. Una de las maneras para ver si son serias es que presenten balances, que presenten resultados, que sean transparentes, como estén su impacto. Otra manera es ver quién las apoya, si son organizaciones internacionales, seguramente ya han pasado por mil filtros y usted no se tiene que preocupar si ellos estarán invirtiendo bien o no los fondos o lo mismo con el sector privado o con el sector público. Si tienen sellos de calidad en temas medioambientales, Rainforest, ISO, calidad, todos esos son seguros que nos dicen que la fundación se hace bien su trabajo. Lo otro es que la fundación sea sustentable o que busque, que trabaje por ello. Lo que sean esas fundaciones que yo pobrecito, usted me tiene que dar dinero porque acuérdese de la deuda social, entonces se le tiene que ayudar. Y yo no hago nada. No, nada de eso. Las mejores fundaciones, las que tienen un mejor impacto son esas que ya han entendido que de ellas también viene el trabajo de ser sustentable. y que tienen productos. Esto es una página de una fundación de Medellín y tienen termos, tienen programas, tienen el plan padrino, el plan de aseo, tienen mil cosas, hacen como productos que uno puede entender, que son tangibles y uno puede apoyar muy fácilmente. Entonces esto también es para mí, digamos, un indicador de que es una buena fundación. Segundo, lo otro es visitarlos o al menos comunicarse con ellos. Miren, poniendo un ejemplo, cualquiera, digamos que uno decide donar 100 mil pesos mensuales a una fundación. Yo estoy seguro que si uno puede hacer una inversión de 500, 200 en cualquier cosa, se toma un tiempo para revisarlo. Las llantas del carro, como se llaman, cuatro partes, precisión, en fin, lo mismo debería pasar en el sector social porque es una inversión. Usted está invirtiendo, sea voluntario con ellos una mañana, una hora y vea desde adentro si hacen bien su trabajo. Eso es una recomendación fabulosa porque es una inversión. Y eso además, si son buenos, si la fundación es buena, crea con uno un lazo, una unión que es uno desde para nunca. Porque usted vio lo que hace. Lo otro es que sean organizaciones en lo posible que empoderen, que solo asistan, que den un impacto, que ayuden a la gente a romper ciclos de pobreza, que confíen en su talento, que confíen en su potencial. Esto lo pongo porque resulta que, en muchos casos, el método de pago resulta ser el punto de quiebre por lo que indorante deja de apoyar una fundación. Cuando la fundación tiene cualquiera de estos sistemas electrónicos que te permite hacer eso fácil, vos programas para la nación y no te preocupaste por eso, eso sigue funcionando. Cuando uno dice que yo me preocupo para hacer una consignación, cada vez, en la mayoría de los casos, la experiencia dice que eso dura un tiempo y después se cae. que no debería preocuparnos de una fundación. Que sus empleados estén bien remunerados. Existe la creencia de que porque son fundaciones y no tienen el modelo, que sus empleados deberían ganar menos del mínimo y ser unos monjes. Y eso lo que hace es alejar el talento. El talento de personas supremamente capacitadas que podrían hacer que una fundación fuera mucho más allá, tuviera un impacto enorme, pudiera triplicar su impacto, su cubrimiento. Que invierten en el mercado de publicidad. Muchos donantes dicen, yo le doné a esa fundación, pero tienen una valla, entonces están estando acá también vallas. Aléjense, ¿cierto? Si una fundación invierte en eso es porque está tratando de multiplicar sus recursos. Está tratando de cultivar más donantes. Fabuloso. Que el número de personas impactadas no sea muy alto. Es un indicador muy engañoso porque muchas fundaciones se ven diciendo impactamos a X número de niños, 1200. Cuando uno va a ver, el impacto es que tienen una sede en Medellín y los padres los visitan cada 15 días. Eso sí los impacta, pero digamos que la calidad de la intervención es muy deficiente. Hay otros, en cambio, que tienen 50 niños, pero que tienen una persona que vive en el barrio, que está permanentemente con ellos, que trabaja con los profesores, con los papás. Fabuloso. Ese número es a veces engañoso. Muchas personas dicen, no, la policía tiene un poco impacto. Ese impacto hay que ponerlo en paréntesis. Hay que revisarlo. Que inviertan en tecnología. Es muy alineado con lo demás. Las fundaciones deben tener uñas, deben tener garras, deben tener sistemas, deben tener unos computadores maravillosos para hacer bien nuestro trabajo que nadie. y que tengan sedes con altos estándares estéticos. He visto bibliotecas que son fabulosas, las más lindas del mundo, y entonces simplemente dicen, pero es que es una biblioteca pública, de un barrio debería ser, no debería ser tan incompatible. Al contrario, al contrario, deberíamos llevarlo siempre lo mejor a quienes no tienen nada. No lo hacen. Revisando ya estas conclusiones para terminar, está que podemos hacer más como individuos, menos calidad y más inversión social, más empoderamiento y menos asistencialismo. Calidad también es inclusión. y hay cientos de sal haciendo maravillas ahí afuera. Entonces ya, para terminar, terminamos como con esta imagen de Matrix, quien la vio, tenemos las pastillas rojas y las pastillas azules. Si toman la azul, pues no pasa nada. Perdieron aquí un rato, se tomaron una cerveza, ponen a su casa, y no hay que preocuparse mucho por el tema social. Si toman la roja, en cambio, pues los invito a que hablemos mucho de esto, a que revisemos si lo que estamos tomando es suficiente, si podemos hacer más. Si podemos contarle a más gente, si nos volvemos un equipo que propague esta idea y que hablemos mucho de esto, ya que nada más. Muchas gracias. Preguntas, aportes. Preguntas, aportes. Yo, 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 yo. Sí. Primero vos. Había alguien más, no sé, había alguien más que me hagas. La verdad. No, yo quiero hablarles como de la primera parte. ¿Vivín? Es que en realidad es como de la segunda. Es que es algo que vos decís que está en conocido usted. Por lo que yo he venido haciendo, y he pensado alrededor del tema, y he cambiado ciertas actitudes, y, pues, últimamente, he empezado como a crecer un poco, a expandirse, digamos, a lo que viene y también ya. Ese es el pensamiento, con ese asunto lo que he reflexionado, es tal vez como esa parte del principio, es que, como lo de Darwin, que hoy dijiste, de la competitividad, y, como siempre esperando, tal vez, dar, yo entiendo, lo del discurso social, pero la retribución, que puede ser como un arranque del asunto, pero, yo soy un convencido de que nosotros, porque se oye mucho la frase, que somos competentes por naturaleza. y eso, para mí, eso es aprendido, eso lo enseñan desde chiquitos, incluso los papás cometen el error de, que yo tengo a mi hermano acá, y eso es como, vaya para ver quién se sabe, que no lo tiene, esa error, me doy un premio, vaya para ver quién se come, que no la sopa, quién se la toma primero. Eso es un error, porque desde ahí, ya me está volviendo competente, tal vez, esa parte, tengo ahí como, mi contraria, es cuando decís, como que eso hay que apoyárselo a los niños, no sé, no sé, porque a lo mejor estoy alimentando, cuando hablabas, pues como de las apuestas, y eso, tal vez estoy, un poco alimentando, de cierta forma, alimentando ese espíritu, que es el mismo que juega, en contraposición con eso, es el espíritu competitivo. Yo lo que creo, es que íbamos colaborativos con la naturaleza, nosotros ayudamos a otro, porque si lo hacemos, por ejemplo, cuando yo hago algo por mi hermano, yo no espero recompensa o retribución, de mi hijo, de mi hermano, es lo mejor mi mamá, lo que siempre he pensado, es que eso se puede extrapolar a la sociedad, en este momento, por ejemplo, lo doy, cuando yo llega al ovni, solté, yo no sé qué le hagan, o para mí mejor, para la sociedad es mejor que se haga en otro lado, porque más gente comparte, y discute, discute este tipo de cosas, ahí mismo se empezó a hacer en otro lado, un grano, un grano, entonces, yo les cuento, yo los asesoro, si usted si quiere, lo hace, yo no voy a estar pendiente, usted qué hace, si lo hace igual, si lo hace igual, y en ese momento, es decir, ah, eso es mejor para todo el mundo, en ese momento, se empezó a educar, a ser en otro lado, tal vez, como, lo digo, porque es como una prueba, para mí, de que si somos, compartimos con la vida de otros, les quería hacer como esa, con tener esa parte, hay que tener mucho cuidado, cuando hablamos de niños, con la vida de otros, pero creo que lo estamos haciendo muy mal, y segundo, hay muchos detalles, que a veces no somos conscientes, de que estamos alimentando ese espíritu competitivo. Pues, muchas gracias por esa pregunta, porque me permite de pronto aclararlo, voy a usar eso otra vez. Sí, aló, y es que, lo que decía, Cropotin, era, era eso, era que, el mutualismo, era que en el reino animal, y en el reino vegetal, existían, mil ejemplos, de mutualismo, de especies que se ayudaban, y que esas células más fuertes, en contravillas, como lo que, propuso Darwin. Eh, entonces, yo también creo, o sea, con vos, es el tema de que, eso está en nosotros, está en nuestro ADN. El tema con los niños, que yo decía, era, eh, eh, la filantropía, que se define pues, como el amor por los demás, desinteresados, es, está en ellos, está en ellos también, y es, comentar eso, darles espacio, para que eso, como ponía la foto, de los que están sembrantes, para que eso se limita, que ellos, crezcan, ¿cierto? No, no, olvidarla, es que, es que, todo el punto de esta charla, es que es un tema, pasa por debajo, que, que no tocamos, debemos tocarlo más, hablar con ellos más, a saber, cómo les ayudamos, a que ellos, la desarrollen, pero, pero, pero no imponérselo, ¿cierto? Al contrario, si es impuesta, hay mala función, eh, no es eso, es eso, y hablemos mucho de eso, porque ojalá en un futuro, nos reunamos otra vez, en este club, y nos contemos, un montón de chistes, sobre la cultura. Muchas gracias. Gracias. yo, no estoy hablando de personas, que le preguntan, en qué, cómo están los regalitos, como la barajada, o la barajada, pero, muchas veces, los regalitos, los que nos parecen, los que nos pueden comprar, en la tarea, en la tarea, en la tarea, en la tarea, en el día, un poquito, más interesante, en el arco, recuerdo el ruto, pero, yo digo, ¿para quién, en la tarea, 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 por eso son muy buenas, las fundaciones, porque ellas, detectan, cuál es la necesidad real, cierto, hay unas necesidades, que cuando uno llega, a una tarea, como, por encima, muy claras, y en realidad, esa no es, ese es un síntoma, del problema real, las fundaciones, que están en campo, ¿cierto?, conocen, al entorno, al barrio, o al pueblo, o a la comunidad, y saben, cuál es el problema, de fondo, entonces, esa es una ventaja, porque, también, muchas gracias, por tu comentarlo, caemos mucho, en el tema, de hacer acevos, en, puede que uno, reúna una cifra, maravillosa, y compre una cosa, inclusive, que no causa un impacto, y nos quedamos felices, porque, decimos eso, para que la realidad, no tuvo un impacto, de cual a raíz, del problema, en ese sentido, las fundaciones, tienen una ventaja enorme, están ahí, y por lo general, saben, cuál es, el punto, que más se necesita, lo mismo, también, ese experimento, de estos días, es un poco, otra vez, vuelvo a traerlo, porque, cuando se despierta, toda esta solidaridad, llegan un montón de cosas, que no siguen, sale, después de decir, por favor, pares la reflexión, lo que necesitamos, es esto, esto y esto, mejor lo manejamos con, y con esto, y con esto, porque, ellos, como canalismo, saben qué es lo que es decir, entonces, si, gracias, por comentar nuevamente, por eso, porque, las fundaciones, nos evitan, ese riesgo. Y, ¿hay alguna limpa, para que, si, lo que, yo lo que no quería, con esta charla, era como hacerle publicidad, a ninguna fundación, en específico, porque, ni siquiera, eso apoya a una fundación, la construcción, la fundación, haga lo que, lo que pueda, ¿cierto? Pero, si quieres, después de la, de la charla, conversamos, te digo, una de las favoritas, sobre los medios propios, y, claro, información de contacto. pero, por eso, si, en la cultura práctica, no hay, porque, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, que, no hay, está la red de ONG, de Atioquia, está la, 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 cooperativa, la, cooperativa de ONG, de Atioquia, eh, o, iniciar un proyecto propio, el caso de María Construzal, que mencionamos antes, ahí, ahí, no había, pues, mucho que, que ver, con el proyecto, porque sabía que eso se necesitaba, porque, entendía cuál era el riesgo de no hacer nada, y pues, lo podía hacer, o lo quiso hacer. Entonces, si uno sabe cuál es el punto, lo ha, lo ejecutamos, pero, es muy importante lo que está diciendo, de saber que sí sean los problemas, de saber que sí, de un impacto, que transforma. Bueno, aplauso para todos. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Como siempre, entonces, para cerrar, bueno, como siempre, hasta el momento, no hay charla el jueves, repito, por una situación, que se nos salió de las manos, luego, estoy, voy a empezar a trabajar, a ver si logramos, hacer algo el jueves, igual lo estaremos comunicando, por redes. También, si a alguien no le llegó el tarrito, del aporte voluntario, o de las tercomanías, que hay aquí en la obra, y bueno, un nuevo aplauso para Sergio, y muchas gracias, por haber venido. Marcelo.